Va a tomar acciones contundentes en contra de la quema de basura que deriva después en incendios en nuestra ciudad. Hoy martes va a aprobar una ley con multas y cárcel para los infractores. El Consejo Municipal va a sancionar una ley de prohibición y sanción contra quemas e incendios forestales. La ley va a estar estructurada en tres aspectos. Fragrancia sobre el hecho, esto es aprehensión de la persona que sea encontrada quemando y con una situación penal de dos a seis años de prisión. El segundo aspecto que contempla la ley son las prohibiciones que van a estar en dos grupos. Quemas de desechos, pastizales, basuras, restos de podas van a tener la misma sanción o arrojar los siguientes elementos, colillas de cigarrillos, fósforos, envases plásticos. Las sanciones económicas irán de cinco a nueve salarios básicos. Estarán dados no solamente al infractor, inquilino propietario y estamos pidiendo a la población. Nosotros no vamos a esperar reglamentación. Se va a aplicar a partir de pasado mañana, una vez esté publicada en los medios televisivos. El control se va a hacer a través de la Dirección General de Medio Ambiente, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a través de los subalcaldes. A quien se aprenda con el objeto de ser llevado a la autoridad. Puede llevarlo un vecino, puede llevarlo un policía, puede llevarlo un funcionario municipal. Cualquier persona lleva a esta persona que está consumando un hecho penal y será en ese momento aplicado.